El Map Toolkit es una herramienta que se utiliza para poder hacer inventario de software, recolectar información sobre los diferentes productos de Microsoft. Específicamente puede ser instalado para SQL Server, de hecho eso es lo que voy a demostrarles en este momento. Bien, aquí yo ya descargué el Map Toolkit, digamos que es gratuito. Bien, el Map Setup, una vez que lo tenemos acá, lo que hay que hacer es ejecutarlo. Nos va a aparecer el WISAC de la instalación del Microsoft Selling and Planning Toolkit. Aceptamos los términos de licencia. Hacemos el siguiente. Aquí la instalación es muy directa, no hay que hacer mucho, ya se va a estar instalando. Una vez que esté instalado el Map Toolkit, es donde lo primero que hay que hacer es crear algo que se llama una base de datos, donde se va a almacenar la información que él recolecta. Primero vamos a esperar a que termine. Aquí está instalado el Map Toolkit. Lo primero que nos va a decir la primera vez que ejecutamos el Map Toolkit es que va a necesitar una base de datos para poder almacenar la información. Después, y ya lo tenemos, vean que esa es una herramienta que está para diferentes herramientas de Microsoft. La que nos interesa el día de hoy es aquí el de bases de datos. Dentro del de bases de datos nos da diferentes opciones. Si yo quiero conocer sobre qué instalaciones de SQL Server yo tengo instalada, también información sobre las máquinas virtuales que uno puede tomar y que se podrían migrar a la nube de Microsoft o información de las bases de datos de Oracle que yo tengo instaladas. En este caso lo que vamos a necesitar es primero ver el de SQL Server. Cuando vamos aquí a seleccionar, ven que él nos da, es un producto bastante amplio, que nos da diferentes productos de Microsoft. El que nos interesa es el SQL Server con detalles para saber cuáles son las diferentes configuraciones que yo tengo. Dentro de las tecnologías que él utiliza, eso es lo que pasa. Él lo que va a hacer es que se va a conectar ya sea al Active Directory o va a hacer un broadcast en la red para tratar de detectar las diferentes instancias de SQL Server que yo tengo instalados en mi aplicación o en mi ambiente. Veamos siguiente. Vean que aquí están los diferentes protocolos que yo pueda hacer o formas de identificar. El port default es el Active Directory Domain Services. Entonces, lo que hace en este caso es de que si él se va a conectar al Active Directory con unos credenciales que nosotros les vamos a poner acá y va a ir analizando todas las computadoras, la lista de computadoras que están en el Active Directory y va a ir conectándose a cada una de ellas y va a verificar si tiene instalado o no tiene instalado SQL Server y saca la información de esas instancias. Si no lo quiero hacer de esa forma, lo puedo hacer por otra forma, ya sea por protocolos de red como un broadcast, escaneo de un rango de IPs, utilizar el System Center, manualmente ingresar los nombres de las máquinas y los credenciales para conectarse. En este caso, lo hacemos con el Active Directory. Lo que nos va a preguntar, lo primero que nos pregunta serían los credenciales. En este caso es AdventureWorks.msft. El dominio es AdventureWorks.student y la contraseña. Acá, lo que tenemos es una serie de opciones. Se puede decir que seleccione todas las computadoras en todos los dominios y todos los OUs o puedo seleccionar solo cierto OU para que él se conecte. Después, lo que voy a decir aquí es los credenciales para que él se conecte a esas computadoras. Entonces, los primeros credenciales era para que se conectara a la Active Directory. Los siguientes credenciales es para que se conecte a las computadoras. En este caso, a los SQL. Entonces, aquí tendríamos que ponerle un usuario que tenga ese derecho. Aquí vamos a tener que seleccionar cuáles son los protocolos que queremos que se esté conectando. En este caso, la tecnología que tenemos es WMI y SQL Windows y SQL NATI, que son los credenciales que se van a estar utilizando. Le damos Siguiente. Le damos Finish. Y se empieza a generar el report. Dentro de esto, ven que nos dice que tengo aquí una máquina y las diferentes colecciones que estoy haciendo. Damos Close acá. Dentro de el SQL Server, vemos que ahora ya nos aparece una opción. Vieron que al inicio estaba vacío porque no había detectado las instancias. Ahora ya detectó las instancias que nosotros tenemos. Y vemos aquí alguna información ya más detallada. Dentro de esa información más detallada, lo que nos dice es, se conectó al API Directory. En el API Directory, en este momento, lo único que tengo es una máquina. Es muy sencillo, el ambiente. Pero nos dice que en ese mismo API Directory hay tres instancias de SQL Server. Que son de SQL Server 2014. Me dice que tengo, de esa total de instancias descubiertas, son tres de Engine de base de datos. Una, Integration Services. Tres de Analysis Services. Tengo un Reporting Services, un Master Data Services y un Data Quality Services. Incluso aquí me lo muestra aquí por opción. Aquí en gráfico. En cuanto a las licencias, me muestra cuáles son las licencias que yo tengo instaladas. Me muestra que en este caso tengo tres licencias de Enterprise. Y tengo cero licencias de desarrollo. Si yo quiero ver ya un poquito más de detalles sobre qué es lo que yo tengo instalado. Vean que me da la opción de generar un Excel. Esto lo que hace es que me va a generar la información que él recolectó. Nos dice SQL Server, son tres. Quiero ver el detalle del SQL Server. Cuántas bases de datos él tiene. El nombre de las instancias. Vean que aquí tengo una instancia que es Tifolm, SQL Server, SQL 2, SQL 3. Y tengo que la versión es SQL Server 2014. Me da también información de detalle sobre las bases de datos que están instaladas. En cada instancia me da el tamaño de los archivos, porcentajes de usos, niveles de compatibilidad y una información general sobre el estado de las bases de datos. También un poco acerca de las instancias. Nombre de servidor, las instancias que tiene y la versión de SQL Server que tiene instalado. También estaba el otro reporte que era el Assessment Report. Que también él me lo puede generar. Aquí lo tenemos. Que es un poquito más resumido. Vean. Las instancias que yo tengo, la cantidad de servicios de bases de datos, de integration, de análisis services. Las instancias y, algo interesante, los componentes que él tiene instalados. Versión de SQL Server, ya sea versión 32 o 64 y la versión del sistema operativo. La cantidad de procesadores, la cantidad de cores, cantidad de procesadores lógicos. Y el tipo de procesador, la cantidad de memoria y la distribución de los discos. Entonces, como podemos ver, lo que hace el Map Toolkit es, en realidad, descubrir información acerca de lo que yo tengo instalado de SQL Server, desde el punto de vista de infraestructura. Es como un inventario de hardware y de software.